Afortunadamente tenemos un ambiente político, social, tranquilo en el Estado, bueno, salvo la de Coyomiapan, te faltó la de Coyomiapan, esa sí está tomada, y bueno, a ver, están planteando sus asuntos y se cometieron hechos irregulares y tendrá que haber una solución. Pero hay un ambiente social tranquilo en el Estado, no deja de haber problemas, si supieran qué es ser gobernador, ser gobernador, alguien me lo había dicho, ser gobernador es estar listo para enfrentar cualquier cosa en cualquier momento, eso es. Y todos los días estamos pendientes, un gobernador tiene prendido su celular todo el tiempo, todo el tiempo está recibiendo llamadas de todo lo que está pasando en el Estado, de si un accidente, de si esto, de si lo otro, todo el tiempo, estados de urgencia todo el tiempo, asuntos de amenazas de desastres naturales, de protección civil todo el tiempo. Pero tenemos un esquema de funcionamiento muy articulado como gobierno que nos permite atender todo, todo nos permite atender. Entonces respondemos como equipo todos, todos, y bueno, el gobernador tiene que estar enterado de todo. Y yo soy, pues sí, muy, muy interesado en saber de qué se trata cada momento de la vida del Estado. Entonces, sí, sí tenemos una vida del gobierno estatal, relaciones institucionales sanas. Tengo una buena relación con todos los alcaldes, tengo una buena relación con todos los partidos políticos, atendemos todo. Somos firmes, somos claros, somos respetuosos, sí, y bueno, vamos resolviendo las cosas y creo que estamos caminando por la línea correcta.